Vicky, trabajadora informal de la calle, trabajadora informal de la calle, luchadora, nacida en el valle, señores. Entonces, esto que están haciendo ustedes está muy bien, señores, porque el pueblo está cansado de esta vaina, de que lo estén jodiendo a uno, lo estén robando, como lo están robando y maltratando en la calle. Dicen que la Cuarta República, mentira, volvió. Lo que lo hacen es que los policías lo joden y lo joden a uno, y quieren que uno tenga miedo. Yo ya soy una vieja, yo he tenido que enfrentarme con ellos allí, por el pan de cada día. Y les he dicho que me quiten la vida si es posible, pero yo seguiré luchando ahí en la calle. Yo estoy maltratada de las palicias que me han dado. Nos roban y nos roban nuestra mercancía en la calle. Mira estas colas, señores, a la vista está, mira, mira eso. Mira la revolución, engañándolo al pueblo. El pueblo tiene que despertar. El pueblo tiene que despertar. Pueblo venezolano. Venezuela no es otra sino el nombre de Venezuela. Nosotros estamos en la calle, pasándola a uno. Entonces los políticos de mierda volvieron a esta mierda, sí. Señores, nosotros tenemos que abrirle nuestra mente y despertar de lo que está pasando ahorita. Venezuela, Venezuela queda el nombre de Venezuela. Ya Venezuela es otra. Solamente nosotros venezolanos pasando el trabajo, como estamos ahorita. Queriendo aparentar con una mano de lo que no es, señores. Porque nosotros los que estamos en la calle son los que sabemos en verdad lo que está pasando. Porque ellos están allí bien. Nosotros los que estamos ayudando, roncha, palo, nuestros hijos, diciendo que eran que los heredos son mentiras. ¿Será que lo entienden? Que nos salen a la calle a ver lo que verdaderamente en mi gobierno, en la alcaldía, está haciendo con nosotros. Es aquí una revolucionaria, mira cómo me dejaron. Sin salud de la paliza que me dieron. Sin salud de la coñaza que me dieron a la espera. Eso no lo sacan. Eso no lo sacan de la calle para que la gente no se entere. Pero así como yo a mis hijos y los hijos míos, ¿dónde están? Entonces por eso nosotros estamos aquí en la calle luchando. Que lo digan ahí. Eso es su nombre. Vicky da mucha honra. Vicky da mucha honra. Vicky da mucha honra. Vallera de aquí. Yo no le agradezco a este gobierno, ni siquiera mi pensión de vejez. Entonces voy a hablar por todos los que estamos aquí, haciendo las malditas colas. Por un ponte de leche. Cómo se están criando los niños de esta época. De la mañana. El sueldo. ¡Ah! Entonces. Yo estoy enfermo de una sanidad. No consigo el ahorro de medio. ¡Fuera esta vaina! ¡Y avanza ya! Este pueblo se está muriendo de hambre. ¡Pura mentira, mentira! En este canal 8. ¡Fuera! ¡Vamos!